¿Qué haces aquí? ¿Ha llegado Felipe? No. Dos minutos, vuelo los sesos. Quedamos en tres partes. ¿Dónde has sacado ese pistolón? De mi abuelo. ¿Y funciona? ¡Hombre, Raúl! Hola, Eva, ¿qué tal? Aquí, preparando la comida. ¿Qué haces con el pato? Iba a dejarlo ahí, en esas bolsas. ¿Qué haces? El señor. El resistente, ¿eh? ¿Qué haces con el pato?